Hola mis chingos, espero que se encuentren muy bien, yo soy Lau y en esta ocasión les hablo desde Corea con noticias bastante trágicas sobre lo que ocurrió anoche en Itaewan Sé que muchos de ustedes han visto videos circulando por las redes sociales y que tal vez no entienden que fue todo esto que pasó Y a nosotros acá nos tocó despertar hoy domingo con estas trágicas imágenes de la estampida humana, lo que se catalogó como una estampida humana ocurrida anoche en Itaewan Los pongo en contexto, Itaewan es una zona muy famosa para los extranjeros y los jóvenes que viven en Seúl Anoche se llevó a cabo una de las fiestas de Halloween más importantes que hacía mucho tiempo no se llevaban a cabo por el corona Aunado a que ayer se podía asistir a estos sitios sin cubrebocas, por lo cual las fuentes gubernamentales estipulan que aproximadamente mil personas habían de esto dentro de esta reconocida discoteca Se acostumbra que antes de la medianoche las personas que van a la fiesta de esta discoteca salen a dar como una caminata por el callejón de este sitio Que es uno de los más pequeños de Itaewan, donde apenas un carro puede transitar Y normalmente hacen como una caminata y muestran sus trajes, sus disfraces Pero ¿qué hubo de especial este año? ¿Qué hizo que tantas personas colapsaran y que murieran trágicamente más de 148 personas hasta el momento? Y que hayan más de 150 heridos, nadie se explica De acuerdo con los testigos, decían que al salir de la fiesta empezaron a sentirse mal y muchos empezaron a desplomarse Lo cual llevó a un efecto dominó, otros cayeron tras de otro y terminaron atascados en este callejón ¿Pero por qué? El gobierno comenzó a sospechar de que podía haber gases tóxicos en la discoteca Y se revisaron todas las tuberías de gas y todo lo posible y no se detectó ningún tipo de toxicidad Por lo cual los informes médicos estipularon que al estar en una zona cerrada, que era la discoteca Con más de mil personas y con un ambiente cálido por la calefacción Al salir al ambiente externo, que estábamos a casi 10 grados de temperatura Pues hubo un choque térmico, lo cual produjo el desmayo de muchos Que posteriormente produjo el efecto dominó que terminó cayendo uno sobre otro A tal punto que la policía y la gente de protección civil tardó hasta 1 hora y 30 minutos En poder remover a la mayoría de las personas para rescatar a los que estaban en el fondo Por eso todos esos videos trágicos que ustedes vieron de incluso civiles dando RCP a sus amigos En un intento desesperado por salvarlos Pero que muchos tuvieron que soportar el peso de más de 100 personas De aproximadamente 65 kilogramos Por lo cual murieron como efectos del aplastamiento por neumotoras o por paros cardiorrespiratorios Realmente fue una tragedia bastante severa Catalogada como una de las peores tragedias humanas ocurridas acá en Corea después de la guerra No se tiene más información hasta los momentos Así que a medida que esclarezcan Yo les voy a estar informando un poquito más Espero que esto haya sido de ayuda para todos ustedes que estaban preocupados Si piensan que algún amigo de ustedes extranjero pudo estar ahí Pues escríbale, manténgase el contacto Aunque hasta los momentos los reportes solo han mostrado 2 extranjeros fallecidos Y 15 extranjeros lesionados De los cuales no se sabe si algunos son americanos de la armada Porque por ahí cerca está la base militar americana Sin embargo se espera más reportes de las autoridades al respecto ¡Gracias! ¡Gracias!